Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Quiero todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si te sueltas Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fuyas Aquí muchas te piden, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado para que no sepas nada Y ya bajamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el que sé esta noche, bebé Me traje la puerta por si me meten un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres so, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los fines están full, la motocool de gasolina Pitas dos y me llegan con la huella y ti me dicen fecho Que rico se lo metí esa noche Suanqueo, de prumeteo Contigo todos los parís son de perreo, bebé Cuando te veo, yo te leo No te pierdes, mami, yo te la treo Baby, me la paso, usando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas por eso, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las seis AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo estás saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero riar Con otras pero no se vaya igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero arrepentir, bebé Perdía, ¿qué vas a hacer? Hoy te vi puesta pa'l Gino, pa'l vacilo Baby, todas las rejas, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le piso todos los días Uno no comió Mercedes por un día Sé que craque la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo broserías Con daros viste al mar Amanecimos ese día Los primos 58 pa' las dañas Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los díteres en la motora A saber si te doy por ahí ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sale igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un pueblo como el tuyo Cualquier peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminé Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminé Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Lo que las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo la vez que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo Oh, el pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Eh, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca El de toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por pedirme No voy a esperar a que te veta primero Sí, tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es real shit for life y está Escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí, ese culo está alterao Ven y me lo tiene parao Tengo la mierda donde estivo hackeado Buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de 20 Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantas veces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Se vino y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puse en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Digo que no volví a pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfumó Louis Vuitton entero me vestí Dale en Biharping Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu vato de noche Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra vez te voy a besar Dale Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra vez te voy a besar Pero estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Que te salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que disfrutaría Ven a quien quiero en mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar No me encuentro en el bar 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 mi ex y es tremenda porquería. Pero al carajo le pasa a este cabrón. Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara. Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco. Guay al porto, guay al porto. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Guay al porto, guay al porto. Ay, hoy yo no llego a casa de mi. Ay, tú estás chuki, cara linda. A veces media puti, tu gato te dejó sola en la disco. Cabrón, qué rookie. En cuatro, maneja la nalga. Se vio el gistro debajo de la falda. En saca, en verdad no se tarda. Siempre dulce, nunca se ve amarga. Motolubio, prefiero estar soltera. No se fila y nunca se queda afuera. Siempre con los cómodos en la cartera. De la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse de un casco. De Carolina a un bellaco nato. Yo que falle el gozo, esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera. Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco. Guay al porto, guay al porto. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Guay al porto, guay al porto. Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz. Amo el momento, buena nota. No me responsabilizo cuando me explota. Voy pa' encima, está chumbalbé con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviota. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como megan. Aquí misionamo' y la gata no se riesca. Chambonean, pero no me matan como megan. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y que nada me entretengo. Bajando la netting for y tú sin dividendos. No viven su vida y yo los entiendo. Mira el de los bleachers, mi es de metiche. Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche. Chiche, hace tiempo le pago el switcher. No es que sea piche, él es que prefiero a piche que berrinche. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebota lo neumático. A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebota lo neumático. A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un cordón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde. Quise bajar la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale cuando papi acelera. Y como el daddy daddy, vamos a meterle gasolina. Tres Ferrari, daddy. Sabes que madina argentina, que no come el money. Que esta noche no se termina y sea necesario. Lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebota lo neumático. A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebota lo neumático. A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un corron con ese bate. Dígame un qué. Si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde. Quise bajar la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale cuando papi acelera. Y como el daddy daddy, vamos a meterle gasolina. Este Ferrari, daddy. Sabes que madina argentina, que no come el money. Que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo. Ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, te clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, te clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero el goti la agarró. Ya la pista la patió. Endo, endo. Cuando piensan que sí, cuando digo que no. Soy la bestia del lápiz, como Kendo. Vamos a pegarnos, como mis canciones. Porque si ese flow es droga, mami, yo soy a Japón. Muchas dicen que no siguen a esa moda que ella pone. Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone. Ya no es doble A y se pone guila. Cuando se le ponía a mí en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo tequila. Cuando se ve cerrado el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me sacoaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman pa' un video y no tienen que hacer el castro. Localidad, locación, solo pa' darle casting. Go, go. Tengo lo que quieren todos. Entramos al party. Lo baja slow cuando suena el gambo. En la calle no soy mismo, pero saben de mi flow. Ay, ya. Les gusta el castro y yo no soy un real G. Pero saben que conmigo ven directo al VIP. Saben que te vas a money, pongándolo por ahí. Me saco de un secreto a esa sesión 23. ¿Cómo era la otra parte, viste? Ah. Y no, tú te fuiste conmigo y yo. Ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy, yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo. Y no hay casualidad. Me clavó la mía y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo. No hay casualidad. Me clavó la mía y no fuimos. Conmigo te salimos de rosas. Nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas. Pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está bien. Pa' salir y no, bebé. No llego a mi casa. La montamos en la plaza. Sírvame un traguito más. Uno pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida. Solo hay una vida. Aquí llegó la tupletera. Tini, tini, tini. No estamos en la playa. Pero en mi tini. Que ya no tomo agua. Un solo martini. Que ya no quiero amor. Me puse la mini. Para salir de fiesta. Bailando reggaeton. En cámara lenta. Hoy le metemos conmigo. Lo que reventa. Tomé la renta. Tomé la renta. Para. Pa' que tú a mi bebé le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa'l para abajo. Meten en cadera mueve todo lo que trajo. Hasta que manezca que de aquí no nos vamos. Pa' que mi lady le metan como saben. Palan mis patas que no le intenta quedar. Bailan pegaditos por fe casi no cabren. Que no le bajen. Dice. Esta noche está bebé. Pa' salir y no bebé. Hoy no llego a mi casa. La montamos en la plaza. Sírvame un traguito más. Uno pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida. Que solo hay una vida. Ya no se enamora. Ella sabe. Que guarda su cora bajo llave. Esta noche no termina. De Miami pa' Argentina. Ya no se enamora. Ella sabe. Guarda su cora. Ya lo tiene bajo llave. Terminamos en la piscina. En Miami, Argentina. Esta noche pa' bebé. Pa' salir y no volver. Hoy no llego a mi casa. La montamos en la plaza. Sírvame un traguito más. Una pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida. Que solo hay una vida. Aquí llegó la tuple-te, tuple-te, tuple-te. Llegó la tuple-te, 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 tuple-te. Llegó la tuple-te, tuple-te, tuple-te. Hey, take me to me. Mua! Yeah, yeah! Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con toda mi chale Cuando te te llamo a loca Bajé con un flow nuevo en casa, baby, hackear Yo me voy de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo no te, 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 te loco Que Dios me libre de volver a otro a lado Yo me voy de lado a lado y otro a lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Yo, 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 yo ando de, 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 de Yo, 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 yo La loca, que Dios me libre de volver A tu lado, lo muevo de lado a lado Y a tu lado, hoy salgo con mi baby De la disco Corona, Corona Perdón, recuque otra opción Aquí no vuelvo, yo quiero otra recepción Tanto que te daba ese campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Dory, baby, hace rato Que no, baby, otra de ese gato Una loba como yo, no está pa' no vato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te quedé grande Y por eso estar con una igualita que tú Esto es pa' que te molifique, mastique, drague, drague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te tritique Que solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la sienda Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Patito como tú Así te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Enamóralo, te oye un paso Por acá no vuelvan a casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto relazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cámbiate un Ferrari por un Twingo Cámbiate un Rolex por un Casio Pero baja acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento enreel Porque todo bien Te desocupo mañana Si quieres traerte la ella que venga también Tiene nombre de persona buena Buena mente no es como suena Buena nombre de persona buena Y una nueva como ella no está pa' ti Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' ti, pa' ti Así te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Una nena sentía Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí pesas te voy a desnudar Ya no te me amares sola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explique solo tu papá Que yo estoy tu matacolada Y te pongo la pobola Yo no como marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acortar Solo por un par de horas Y te lo vuelvo a tu señora Cuando se para el estrés Sabes qué pasa después No sé por te hablar de estrés Es un montón de paredes Y lo quiero le tiene Fue lo que lo que cosé Voy a llevarlo a los cero Otra vez lo vamos a hacer Marizola ya Hablando la por dos No me quédese No me das todo lo que quiero Vamos sola no Vamos sola no Sé lo que yo Yo le doy pa' Tengo como marizola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va a dos Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' de horas Vamos a fumar marizola Y yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explique Yo no tu papá Que yo estoy tu matacolada Yo como la pobola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar De otro planeta Hace tiempo que buscaba Que chicas como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Me fumamos una zeta Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no he dicho lo victor Y la pongo a fe ni a la baby Yo no pongo marizola Que yo una gorita Trapa danrola Que no se me explique ¿Quién de tu papá? Te robo pa' estar a sola Eso ya nadie lo controla Marizola, mami Yo te pregunto el light En el cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con galletal Y sé que te gustan los fly Que si te va a regresar Como este, yo no lo mante Oh no, me dijeron Que tú eres la sensación Si no, por corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Si no, mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu forma entiende Bajo los efectos Yo no pongo marizola Que yo una gorita Te puedo enrolar Que no se me explique ¿Quién de tu papá? Te robo pa' estar a sola Eso ya nadie lo controla Como una gorita No puedo enrolar Y después de eso Yo te voy a acuestar Solo puedo un par de llorar Te lo vuelvo a tu señora Me dijeron un secreto Tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y ese momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas De ir por ti Me imaginaba tú y yo En el país Con las fotos de Recuerdo En Miami Me tiene odio en la mente Shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo En el país Con las fotos de Recuerdo En Miami Me tiene odio en la mente Shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan Los pretendientes Sigo por ti Me paga Contra corriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Para este avión Se te pasó la hora Porque un despacho Está perdiendo el cara Con vacío Hoy está muy frío Soy menos de una vez por pa' Mami pregunta Que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta Que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo En el país Con las fotos de Recuerdo En Miami Me tiene odio en la mente Shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo En el país Con las fotos de Recuerdo En Miami Me tiene odio en la mente Shorty Y no puedo dejarte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta Nadie lo hace como tú Lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Y tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin y la ching Con mi putín Maquillaje de esa fuera Pa' ti te sustituen Tu celular y tu corazón Tienes fin Por nadie llora todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Cómo se siente Pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La libertad de batau Tú me tienes engavitau Tengo con ganas de verte Ni importa cuánto te da A ti nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas Bailarte como Raúl Tú recuerdo me persigue Porque como tú Baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Polinao en la uni Era leta Con la sola Los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avisame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Y sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me mata cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada, mami, trócate Siempre que llega Pocas se pegan Pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo vives y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Y allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se te agite toda la ñola Un perreo para la que tan sola Paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se te agite toda la ñola Un perreo para la que tan sola Que traigan la hookah que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Toda la guerra, la rosa, los pantalones Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota, mueve la nalgotas Que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota, rico te rebotan Esas nalgotas En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una gitana Sin tu brazo, es de yo, jude diosa Y esa noche encarceló mi corazón Enamoró Su hechizo me atrapó Uh, cura y enfermedad Negra me tienes mal Quitan la resbaldad Naciste pa' matar Caminando por una calle de España Conocí a una flaca que la mente engaña Con su movimiento de lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes toda la situación bajo tu control Esa es la inocente, pero esa sabe más que tú y yo En su telaraña, te enreda Y ahí no hay escafatoria, ya Fuiste una presa más En su telaraña, te enreda Y ahí no hay escafatoria, ya Fuiste una presa más Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes, busque oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte y yo Es que ahora mi tiempo yo no lo desperdicio No, oh, no quiero amanear contigo, no, oh Sabe que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se odio, oh Y lamento decir que ya tú no me la notas Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ve con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú está escribiendo y yo esquivándote Yo le ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a uno mucho mejor Una mami que me da más calent Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos con él está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Oye que no la entiendo Quítale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No, yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebaja o no me rebaja Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia es la que alguien en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo compre el pasaje Tú eres un error que no se le doy aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú está escribiendo y yo esquivándote Yo le ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Y ahora tengo a uno mucho mejor Una mami que me da más calent Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Te corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Ni modo pasó Sé que cometí errores Para ti yo fui leal No vuelvan más, no vuelvan más Los dolores que cruzaste de mi vida Sé que un día pasarán No vuelvan más Cómo va a ver tú irás Tú irás cayendo confundida Nada quedará Quedarán cenizas Hechos tristes Se verán La mentira Tú el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sécate las lágrimas Ya no llores No, ya no sufres No No dejes que decidas Si influyó O no en tu vida A veces es mejor dejarlo ir Duele pero igual Solo es temporal Después solo será una historia Para contar Una experiencia más Solo un recuerdo vago De lo que fue enamorarse Del equivocado No eras tú fue él No es tu culpa que fuera como es Otro perro infiel No te atormentes Y viviendo Que la vida no se acabará Solo porque se fue Deja a otra que cargue con eso Con el peso de aguantarlo Tú ya soportaste mucho Ya es tiempo de soltarlo No dejes que decidas Si tú y yo O no en tu vida A veces es mejor dejarlo ir Antes No decía que no Y ahora todo cambió Y ahora es diferente Tú no y yo Solo juega con tu cuerpo No seduce tu mente A ti te encantaba Que te apretara Mientras yo te daba Te hablaba el pelo Te hablaba malo Mientras yo entraba A tu mente y a tu cuerpo Le daba placer Yo vi algo que nunca será Creo que ya es tarde Pa' llamarte Pero quiero involucrarme Creo que ya es tarde Pero quiero darte Encuentro como lo hacíamos antes Creo que ya es tarde Pa' llamarte Pero quiero involucrarme Creo que ya es tarde Pero quiero darte Encuentro como lo hacíamos antes Yo vi algo que no Yo vi algo que no Yo vi algo que no